Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevistas. Hoy hemos tenido la oportunidad de invitar en esta ocasión al concejal de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Moguer, Enrique Soriano, que está con nosotros para hablarnos de asuntos importantes de nuestra localidad. Bienvenido, Enrique. Buenos días, muchas gracias Rosa. Bueno, Enrique, vamos a hablar del ciclo integral del agua, de las distintas obras y actuaciones que se han acometido y que se acometen en la actualidad en nuestro municipio. Un asunto que creo que no hemos tratado nunca en este espacio, pero que es importante cuando en nuestros hogares abrimos un grifo o disponemos del agua necesaria. Con lo cual me gustaría saber en qué estamos trabajando, Enrique. Pues sí, bueno, el ciclo integral del agua se gestiona desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moguer y de tanto la legislatura anterior como en esta, pues estamos impulsando diferentes actuaciones de mejora de tanto de la red de abastecimiento de nuestro municipio como de la red de saneamiento del mismo y el posterior vertido de las aguas residuales pues al medio natural. Bien, ¿qué estamos haciendo en torno al abastecimiento que se tiene en los hogares de nuestra localidad? ¿Cuáles son las actuaciones? Sí, la red de abastecimiento en muchas zonas de nuestro municipio pues son antiguas, son desde los orígenes que se urbanizó las diferentes zonas de Moguer y lo que estamos haciendo es aprovechar las obras que está haciendo la empresa Envisur de adecuación de las aceras, ampliación de aceras, aprovechamos ese momento que tenemos la acera abierta para modificar o cambiar toda esa red de abastecimiento pues que está obsoleta, que está rota, que genera muchas averías y que de esta manera pues lo que necesitamos es ponerle solución y tener un mejor servicio del abastecimiento de agua a los diferentes hogares de nuestro municipio. De hecho, ¿dónde se está actuando? Sí, ya tenemos obras ejecutadas porque son proyectos de la legislatura anterior como fueron por ejemplo la calle Limones en su totalidad desde la plaza Escribano de abajo hasta llegar al entronque con la calle San José pues se cambió toda la red de abastecimiento de ambas aceras, tanto de la derecha como de la izquierda que son una actuación conjunta con Envisur que hizo la ampliación de la acera y después nosotros en el área de medio ambiente a través de la empresa Aqualia pues hicimos toda la regeneración, toda la modificación de esa red de abastecimiento que luego pues se continuó con la propia calle Monturrio que recientemente pues este verano finalizó las obras y también pues se hizo más o menos aproximadamente de la mitad de la calle que fue donde se actuó pues se cambió también pues toda la red de abastecimiento de esa calle. Son por lo tanto actuaciones que vamos a ir a lo largo del tiempo conforme se vayan planificando más trabajos de este tipo pues nosotros desde el área de medio ambiente pues iremos impulsando también todas estas actuaciones de mejora de la red de abastecimiento. Otra de las actuaciones que ya se han hecho ha sido complementaria a la adecuación que Grufesa ha hecho en el entorno del cementerio que conecta el municipio con la propia cooperativa pues ahí también se ha hecho una actuación importante porque esa sí es una zona a destacar porque ahí está el molino de viento que es donde están los depósitos de agua que acumula el agua que luego se reparte por todo el municipio y por ahí baja una tubería importante que sí da servicio para toda esa parte del municipio. Por lo tanto es una actuación importante donde se cambia esa tubería principal y de esta manera pues garantizamos que el servicio pues sea mejor y que tengamos menos averías y que tengamos menos problemas en la llegada del agua a los distintos domicilios. Trabajo conjunto supongo entonces desde Urbanismo, Envisur, la Concejalía de Medio Ambiente y Aqualia. Sí, efectivamente es un trabajo coordinado, planificado, lo vemos con anterioridad, programamos todos estos trabajos de una manera conjunta por una razón muy sencilla, simplemente por rentabilizar al máximo la economía que disponemos para este tipo de actuaciones. Al hacerlo conjuntamente con las obras que hace Envisur, pues nos ahorramos la obra civil, la obra civil la hace Envisur con el arreglo de las calles, las diferentes aceras y calles y nosotros desde Medio Ambiente conjunto con Aqualia, pues lo que hacemos es cambiar simplemente pues lo que es la tubería, los tramos de tubería, de esa forma pues tenemos más economías para seguir avanzando en este tipo de trabajo en el municipio. Y evitamos cortes en el suministro como hemos tenido en infinidad de ocasiones. Sí, ese es el objetivo, mejorar esas instalaciones para evitar esas averías que en algunos sitios pues se dan con demasiada frecuencia y eso es lo que queremos evitar. Bueno, eso en cuanto a la red de abastecimiento en el ciclo integral del agua, Enrique, en torno al saneamiento de nuestro municipio también se está trabajando. Eso es, el saneamiento, bueno, es una parte muy importante, aunque no, algunos ciudadanos y ciudadanas no lo tengan en cuenta, pero al final todas esas aguas residuales que salen de nuestras casas pues tienen que vertir al medio natural, al medio ambiente, por decirlo de alguna forma. Entonces esa red de abastecimiento pues nosotros tenemos que garantizar que todo el agua residual llegue a la depuradora, se someta a su tratamiento oportuno y luego pues ya se vierta, en el caso de Moguel, al río Tinto. Existían puntos problemáticos, puntos conflictivos donde ese agua residual pues no llegaba a su objetivo y se quedaba en el medio natural antes de tiempo, antes de llegar a la depuradora. En la legislatura anterior pues se le puso remedio a dos zonas importantes, como son el colector de La Paloma, que es la zona trasera de la calle Alelie, y lo que se hizo ante ese agua residual llegaba a la marisma y vertía de aquella manera y lo que suponía diferentes sanciones al ayuntamiento a través de la Junta de Andalucía y lo que hemos hecho es ponerle remedio conectando ese colector con la depuradora de Moguel para que ese agua pues también tenga su tratamiento y se vierta el río pues dentro de la legalidad. Otra actuación similar es el colector de Roa a la Bota, que está en la zona de Puntales, donde también por las circunstancias y las características del terreno pues tenía socavones, la tubería estaba rota y lo que hemos hecho también pues es arreglar esa tubería, modificar un trazado de la misma para tener un trazado más seguro y terminarlo de conectar con la depuradora pues para conseguir el mismo objetivo que es La Paloma. Eso en cuanto al saneamiento también en nuestra localidad, que se ha venido haciendo desde el ayuntamiento de Moguer y desde el área de medio ambiente. Colectores, Moguer, cuéntanos un poco. Sí, bueno, Roa a la Bota y La Paloma son obras ya ejecutadas y hay otras obras que tenemos en marcha, tenemos proyectadas y las estamos definiendo para ponerle solución. El colector del emisario de la depuradora de Moguer pues está roto en algunos puntos, más que roto, están las tuberías desplazadas, entonces porque debido a la influencia de las mareas pues la tubería se ha movido. Vamos ahora a cometer una actuación que la estamos planificando, estamos tramitando las diferentes autorizaciones con medio ambiente para unir todas esas tuberías y que el agua residual llegue a su punto de vertido, que es donde está autorizado. Entonces, por lo tanto, esa actuación pues está en marcha y en breve pues la tendremos totalmente terminada. También comentar, creo que es importante que todos lo sepamos, que tanto en Moguer como en Mazagón, pues las dos depuradoras pues están ahora mismo sometidas a unos proyectos de mejora porque a través del Ministerio se están redactando esos proyectos porque según la zona donde se vierte el agua pues tiene unas características u otras. Es decir, en Moguer vertimos en el río Tinto, en los escarpetes del Tinto, en Mazagón vertimos en el litoral, en el mar, zona de influencia del espacio natural de Doñana. Son zonas especialmente sensibles que se han catalogado nuevas, antes estaban catalogadas como sensibles, ahora como especialmente sensibles y eso supone que los tratamientos de la depuradora tengan que ser diferentes. Esa mejora de los tratamientos pues se va a incluir en estos proyectos de ampliación de mejora de la depuradora y en breve esperemos que sea una realidad para que las depuradoras de Moguer y de Mazagón estén virtiendo las aguas pues con toda la legalidad existente. Pues son actuaciones que se hacen en el ciclo integral del agua, se está mejorando toda la red de abastecimiento y saneamiento y nos tenemos que quedar también con la actualidad de esta semana, Enrique, porque se inauguraba o se abría ya el tráfico hace unos días ese puente sobre el arroyo de Montemayor que es ya una realidad y en el que ha estado involucrado también la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moguer. Sí, así es, yo creo que tenemos que estar todo el mundo contento porque es una zona, el puente del arroyo de Montemayor es una zona que se inundaba con frecuencia, la infraestructura que existía pues era insuficiente para el agua que venía por el arroyo cuando llovía de manera torrencial y suponía un problema muy grave para la población y para los comerciantes, todas las naves industriales que allí existen. Desde el año 2017, que es cuando esas inundaciones fueron más frecuentes de lo habitual, pues Alcaldía y Medio Ambiente impulsaron diferentes reuniones y contactos con las administraciones competentes, que en este caso son Diputación porque es la propietaria de la carretera y con Medio Ambiente de la Junta de Andalucía porque es quien tiene las competencias sobre el arroyo, pues estuvimos en reuniones diferentes para impulsar esa actuación y que sea una realidad como es hoy día. Yo creo que debemos estar contentos porque se garantiza la seguridad de los vehículos, de las personas y de la actividad comercial y yo creo que es una actuación que tenemos que estar satisfechos y esperemos que dé la solución definitiva para esos problemas de inundaciones que teníamos allí. Solución definitiva con ese puente sobre el arroyo de Montemayor que hace ya una realidad que podamos pasar. ¿Hay otra obra pendiente en este sitio? Sí, aprovechamos que estamos hablando del arroyo de Montemayor para anunciar que de manera inminente, yo creo que en cuestión de un mes o dos meses, a principios de 2020, pues llevaremos una actuación a cabo que es demandada por las empresas que están allí instaladas que es la sustitución de la red de abastecimiento, igual que estamos haciendo en el municipio, pues en este caso le tocaría al polígono, más concretamente a la calle Cruz de Arpa, con la unión hacia la rotonda del cruce de Montemayor que es una red que continuamente te diría que prácticamente cada 15 días sufre una avería porque la instalación existente está muy deteriorada y prácticamente está obsoleta y vamos a proceder a la sustitución de toda esa red y garantizar que el agua llegue perfectamente a todas esas naves industriales y no haya ningún problema. Así que yo creo que también debemos estar satisfechos por esa impulsión y dignificar aún más si cabe el polígono industrial, que junto con la calle Nogar, el puente y la red de abastecimiento, pues creo que son actuaciones bastante importantes. Bastante importantes y seguramente, bueno, pues del que están satisfechos todos los que forman ese gran polígono industrial de los arroyos. Hemos estado hablando con Enrique de esa red de abastecimiento y saneamiento y también de ese puente sobre el arroyo de Montemayor que se impulsa desde el Ayuntamiento de Mogueri, que es ya una realidad y del que se está trabajando. Enrique, ¿algún consejo para finalizar? Porque estamos hablando del agua de un bien muy preciado, que debe ser muy preciado por todos los mogreños y mogreñas. ¿Algún consejo para terminar? Sí, yo creo que es importante lanzar un mensaje a la ciudadanía, bueno, un poco de alerta, yo diría que sí, porque al final el cambio climático, todo esto, pues nos afecta a todo el mundo de manera directa y yo creo que al final hay que hacer un uso responsable del agua, que es un recurso natural limitado y que está en nuestras manos, pues bueno, reducir al máximo el consumo, optimizar su uso y que creo que es una obligación de toda la ciudadanía, pues a ser un uso responsable del agua. Así que espero que todo el mundo ponga de su parte y logremos conseguir el objetivo de reducir al mínimo. Pues bien, con ese consejo de Enrique Soriano nos quedamos, concejal de Medio Ambiente y de Agricultura del Ayuntamiento de Mogueri, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.